Vamos a ver cómo se mete una batería eléctrica en estas pequeñas bicis Vemos cómo se coloca Se asegura con la llave ahí abajo Tenemos que tener un pequeño seguro Se baja el sillín Y bueno Y se encendería la batería Y para hacerlo, para quitarlo sería más o menos igual Tenemos aquí abajo una palanquita del sillín Subimos, se nos queda el sillín plegado hacia arriba Quitamos el seguro de ahí abajo Usamos de la asa y tiramos para llevárnosla a nuestra casa Y así nos la subiríamos para poderla cargar